Música La impotencia, la misma bronca de que siga pasando esto 6 veces en un año, 3 veces en este mes, que nadie se haga cargo, que no pongan una consigna como corresponde. Hubo una amenaza de venir a prender fuego hoy a la noche a la escuela. ¿A quién recurrimos? Estamos indignados, realmente estamos indignados. Ya vaciaron los matajuegos y la amenaza está y nadie viene y da una solución. ¿Por qué los colegios pagos de acá de Los Hornos tienen consigna y este colegio porque es pobre y está en el medio de la nada no tiene? Son los chicos, lo importante para ellos es la educación, es lo único. Y hay chicos que es como dicen todos, es la única comida que reciben en el día. Música 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 Música